What's up! Bienvenidos, gracias por dar el play a este video. Nos encontramos en la ciudad de Brujas, Bélgica donde vamos a conocer diferentes cosas interesantes, puntos turísticos, comida, de todo. Acompáñanos. Ahorita nos dirigimos a un mercado a ver que encontramos interesante. Ya saben que me gustan los mercados, así que acompáñanos. Amigos, vemos una bandera de México. Vamos a ver qué se trata de esto. Amigos, como pueden ver, ahí está la bandera de México. Pero era un restaurante de tapas. Según tapas mexicanas se ve tacos de 10 y 12 euros. Un waffle de The House of Waffles en Brujas, Bélgica. Pedimos Choco del Bonanza, que es waffle, chocolate, plátano y whipped cream. Bueno, así vamos a degustar del típico y tradicional waffle de Bélgica. Vemos el Banana Bonanza. La verdad, me me sorprendió la forma en que lo hacen. Lo ponen como una pasta, como una masa. Uno está acostumbrado a hacerlo como lo que es la harina para los hot cakes, que es más líquida. Pero es una pasta así muy seca, como tipo masa. Y lo ponen en la máquina, en la prensa. Y, pues, ya después nada más le ponen, obviamente, pues, lo que quieras. Chocolate, crema batida, nosotros tenemos con plátano y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a ver qué tal. Es cierto que están muy ricas. La crema batida, para mi gusto, es lo mejor. La verdad, aquí está muy, muy rico. El pan está como más durito, no está tan... Pero no muy duro, sino está un... Perfecto. Está perfecto, la verdad. La consistencia está muy, muy bien. Y, pues, obviamente, el chocolate. Bélgica es muy conocido por sus chocolates. Entonces, pues, obviamente, también está muy rico el chocolate. Y la crema batida, así, gruesa, cremosa. Muy rico. Súper rico toda la combinación. Y, pues, un plátano, no le puedes fallar. Vamos llegando a una como tipo villa navideña. Está aquí en el centro de una plaza. Y... Es creo que yo la plaza central de... Al parecer es la plaza central de brujas. Y vamos a ver de qué se trata esto. Qué otra comida, qué otras cosas encontramos. Vamos a por ello. Mira qué bonito ese edificio. Dios. Es una pita. Es de pollo. Pero voy a sacar aquí la carne. Tiene una salsita de ajo. Y una samurai que supuestamente es enchilosa. Tiene como un adobito. El pollo como un adobo. Mmm. Wow. Vamos a comer rico. Perro. Ya, no, that was cool. Yo no he ido. Es un peces de hervilleta. Mmm. Está manchosa pero está bien rica Es como una torta Como un pollo Un adobo bien especial, bien rico Y luego la salita de ajo y samurai Wow, le da un toque especial Luego lo crujiente de esto yo creo que es como repollo Elchuga o repollo, no sé Está muy muy rico La verdad Fue un cosa como un chorizo de pollo más o menos Si le pudiera poner alguna descripción De un sabor más conocido Fue un pastor de pollo o algo así Está muy rico Migos, esa tortita que me acabo de echar Aparte tiene un toque picante Que mi paladar ya estaba pidiendo a gritos La verdad, está muy muy rico Dándonos tu opinión de brujas ¿Qué te ha parecido? Mira el lente, no la pantalla Es una ciudad muy bonita Estilo gótico Medieval más bien No gótico, medieval Sientes que estás prácticamente rodeada de castillos Y que va a salir una princesa con su príncipe Pero está muy bonito Vale la pena Para un viaje de un día incluso De ida y vuelta Porque la mayoría pues está en Bruselas Cuando llegas Pero sí vale mucho la pena Migos, Beli que es conocido por dos cosas Bueno, a mí entender Los chocolates y los waffles Así que ya probamos los waffles Ahora vamos por los chocolates A probarlos Más gordura Más azúcar Más sabor 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 ¿Tiene el blote de un pastel y un chaval? Tengo más este, irish coffee Ok, hay más Como que no le sale No, pero no le sale ¿Esto es que son? No, estos son irish coffee Despacito porque le salen muchas Bueno amigos, así con esos chocolates Nos pedimos de este video Gracias por darle like Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Vídeo Vídeo Nunca me dejas de mi sierra No, en el próximo y yo decir video Nunca, solo Nicolás se tiene ese privilegio Bueno, pues gracias por ver este video Casi cerramos el video Con un caballo que más me atropella Denle like, suscríbanse al canal Y desde Brujas, Bélgica Nos vemos en el próximo video Nunca me dejas de mi sierra Y desde Brujas, Bélgica Nos vemos en el próximo Vídeo